Es la semana de la mujer, es tiempo de las grandes directoras de películas y documentales. La novia del desierto, mala madre, la botera, cotas de lluvia, hogar, canela, los que vuelven, La Casa de Arguello, Las Buenas Intenciones, Camping, Viví una Semana de Alto Talento. La Semana de la Mujer desde las 22 en la Televisión Pública.